La gestión de Paco Meardi, alcalde de Usulután, está transformando el municipio. Un logro más para Usulután. La gestión de Paco Meardi, alcalde de Usulután, está transformando el municipio. El edil usuluteco fue notificado por representantes del Ministerio de Turismo sobre la aprobación de su gestión, consistente en la construcción del muelle de Puerto Parada, una obra significativa que vendrá a potenciar el turismo en nuestro municipio. De esta manera, nuestro alcalde trabaja en el desarrollo de su plan de gobierno municipal, específicamente en el tercer eje que proyecta el rescate de las áreas turísticas del municipio y lugares de sano esparcimiento. Muchas felicidades por este logro más en beneficio de Usulután. Paco Meardi, alcalde de Usulután, buscando oportunidades para favorecer a nuestra gente que más lo necesita. Recientemente sostuvo una importante reunión con el viceministro de Comunienda y Desarrollo Urbano, licenciado Tomás Chévez, a quien le solicitó su apoyo en la aprobación para la construcción de un proyecto habitacional y favorecer a personas de bajos recursos económicos, con la finalidad que tengan una vivienda digna. Con tal objetivo, el señor viceministro, licenciado Tomás Chévez, visitará próximamente la ciudad de Usulután para establecer las condiciones y dar impulso al proyecto. Paco Meardi, alcalde de Usulután, y el Consejo Municipal, transformando el municipio.